Miren, este déficit de médicos es el reflejo o la prueba más clara, fehaciente del fracaso del modelo neoliberal en México y en el mundo. Imagínense que no hay médicos en los países, no hay especialistas, sobre todo por las políticas que impusieron de limitar la posibilidad de que estudiaran en nuestro país. Nosotros llegamos a calcular que se rechazaban 300 mil jóvenes al año, entonces tenemos este grave problema. Pero para Consuelo, nuestro, así está el mundo, porque nosotros buscando cómo resolver el problema, planteamos vamos a traer médicos de otros países, pero tampoco hay, era la agenda que imponían a todos los gobiernos peleles. Entonces ahora estamos viendo dónde conseguimos médicos y no les gustan los conservadores, pero hay una realidad de América Latina e incluso el país que más médicos tiene es Cuba. Pero eso les molesta mucho a los conservadores. Entonces, una vez hablando con un amigo que estimo mucho, pero conservador. Y le dije, pues lo que fue un gran invento fue la variedad de papaya maradol. Se la tuvo que tragar. Pero es lo mismo de los médicos. Ellos cuidaron la formación de los médicos, le dieron prioridad. Ahora que estábamos hablando de la posibilidad de traer médicos cubanos, que además llevamos muy buena relación con el gobierno de Cuba y nos han ayudado y van a enviar médicos. Bueno, hablamos de traer médicos de otros países, pero también recibí la información, no sé si sea cierta, que en Brasil han llegado a un contrato con médicos cubanos. Y no hay en el mundo. Por eso el modelo neoliberal es un rotundo fracaso. No solo en México, en el mundo.